Luego que el candidato al Senado de la coalición Juntos Haremos Historia, Gonzalo Yáñez, diera a conocer una propuesta para la creación del municipio número 40 en Durango, ante la necesidad de separar a la comunidad indígena para atender sus necesidades específicamente, se le preguntó a la autoridad en el estado de Durango la viabilidad de un municipio más. Y esto fue lo que dijo Adrián Alanís Quiñones, secretario general de gobierno. En el caso del mezquital existe mucha marginación. Si en ese momento se divide todavía esa marginación, esa pobreza, esa falta de empleos, y no se hacen los estudios correspondientes, sino que nada más por una situación de capricho o por simple y sencillamente por cuestiones de carácter político, pues son bienvenidas las propuestas, pero el hecho de que en determinado momento nosotros no criticamos absolutamente nada de ello, pero a la hora que se llegue a un dictamen, pues se van a encontrar con la verdadera realidad. ¿Y escabellado puede ser? No podríamos decirlo así para no enfrentarnos absolutamente con ninguna fuerza política. No quisiéramos que de nuestros labios pudiese salir una cuestión de esa naturaleza, pero a la hora que salgan los estudios, ahí serán los resultados. Ahí los resultados se van a dar a través de los dictámenes cuando en ese momento se presenten las iniciativas a donde se tienen que presentar, a donde se tienen que presentar al Congreso local. Quienes tienen que estudiarlos, precisamente las comisiones de gobernación de puntos constitucionales, y en ese momento tienen que hacer también una serie de análisis en cuestión de cuánto es lo que produce mezquital, cuánto es lo que genera de mano de obra, qué es lo que tiene en determinado momento de potencialidad, y ahí darán el dictamen. ¿Y cómo lo definiría usted? ¿No es viable? Adrián Alaniz no va a definir si es viable o no es viable. Adrián Alaniz simple y sencillamente tiene la experiencia de cómo sacamos el municipio 39, con el apoyo en aquel entonces también del titular del Poder Ejecutivo, que era José Ramírez Gamero, y que en ese momento fue viable a la hora que hicimos el dictamen. ¿Es un momento complicado en el tema mezquital? Cuando llegue al Congreso, que es el lugar donde tiene que llegar, los señores diputados determinarán si es viable o no. Pero ya les dije cuáles son los puntos de vista que se requieren y se necesitan. ¿Está bien?